De repente caí cuando fui a estudiar a Boston, que había una carrera que era música de películas y que, bueno, pues me gustaba mucho ese proceso de composición, que era todo muy orquestal, pero también, bueno, pues que había la posibilidad de hacer otras cosas diferentes y dije, esto es lo mío. Desde el principio me encantó. Cuando empiezo una película siempre entra el miedo, que me imagino que a la mayoría les pasa de, lo voy a hacer bien, yo no valgo para esto, porque me han contratado a mí, pero trato de que sea mínima ese momento y boom, ya me voy a la práctica. Bueno, pues tengo que empezar con algo, hago así, un acorde, dos acordes y ya empiezo con ideas. Son muchas decisiones, es un puzzle que voy montando, voy haciendo capas y eso me gusta mucho. No solo cuándo y por qué poner una nota, sino cuándo y no poner una nota y dejar el silencio, que forma parte de la música. Al final lo importante son las historias y respetar lo que es la intención del director y respetar la imagen y tratar de apoyar musicalmente esa emoción. Y luego sí es cierto que la parte orgánica de trabajar con músicos de verdad, con gente muy preparada, de hecho aquí en España tenemos músicos maravillosos, pues es muy bonito. Se genera una energía bastante interesante. Me ha abierto bastante el haber viajado, haber estado en otro país tan diferente, con sus cosas malas y también sus cosas buenas. Y creo que como artista es interesante poder aprender de otras culturas. Creo que lo mejor para tratar de no repetirse es tomarse un tiempo, boom, oír otras músicas, otros artistas, ver otras películas y luego volver. Y cuando vas de una nota a otra a pensar, ah, pues en vez de esta nota voy a probar otra, tratar de cambiar un poco ese patrón. Es difícil, pero creo que es bastante interesante, o por lo menos hacer ese ejercicio. Creo que lo importante es vivir el presente, vivirlo a tope y dejarnos de rollos de estar pensando qué va a pasar en un futuro. Para mí el tema de la familia, de lo que es la educación, dejar un legado para tu familia, para mí eso es lo más importante. No me siento parte de una generación, ahora creo que está todo tan conectado. Ha cambiado todo mucho, hay una diversidad, creo que ya hay una conciencia de respeto de género a las mujeres. Creo que seguimos teniendo mucho machismo, pero bueno, el hecho de poder ayudar a las mujeres y ponernos de nuestro lado todos como sociedad es muy importante. Y ahí sí que noto unos avances que en mi generación desde luego no había y lo aplaudo y lo apoyo, vamos, a tope. He tenido la suerte de tener un apoyo incondicional siempre de mi familia y creo que a todos los padres y madres que estén viendo esto, yo pido apoyo incondicional en la medida en la que uno pueda a vuestros hijos. Si tuviera que decir algo a ese lucoplaquia de pequeño, pues yo creo que le diría que cuide mucho los afectos. Y que al final lo más importante es la gente, cuidar a la gente y tener cuidado con el ego y tratar de hacer el bien y no tomarse muy en serio el trabajo y la vida, sino vivir el presente a tope. Gracias. Gracias.